Pero What a dumbass son una gozada con el gato voy a probarla a ver total lo peor que puede salir es que sigamos perdiendo Gente el toque es cambiar de runa vamos a despichar en esta let's go Que bueno el rengar si yo yo opa lo agarras bro Está muertísimo la kill para mí la kill para mí babies let's go daño que le den a las botas loco con botas uno no gana Uno gana con daño let's go para priorizar tía más lo más antes posible por eso me las compro me hubiera comprado botas pero no importa La carga para mí pues sí la carga loco un porciento más de daño aumentado ya ya está allí a ver si país saca ventaja más esto va a ser un festival de kills un perro fight fight god fight god fight god no huevo como que no murió que me estás container como que no murió oro tiró hill según supongo si bueno porque estaba muertísimo ante mis ojos está full vida man si se pone a rango de salto la puedo desfichar me mata bro si se tira me mata de hecho también el daño que pasa esa perra madre what the fuck bro what a damage quien es el jungla la novia de hecarin me la jugué un montón ahí legal pero un pinchazo me la jugué man voy backing voy backing y me voy man y voy al otro cristal sobrina de ivern de hecho bro tiene un montón de familiares esa compi la va a tener muy mal a cali siento que la va a reventar cada que pueda esta madre oh fuck vieron ese dojin bros me van a decir que no estoy smurfing oh fuck agarra guarra 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 guu uuuu es un papel esta bicha es un papelito un algodón de azúcar es la lilia loco Bueno, va a robar esto Voy a contar ahí, bro Voy a vaquear acá Sin que me vean Como buen niño que soy Me voy pa' la verga ya Sé que aquí está Guarded Pero no quiero pasar a que me vean, bro Voy muy bien de experiencia, de hecho Va bien tanque ya este compa de El top laner Será que no vas a ganarle, ¿no? Es nivel 6, bro Y le estás pegando a los minion cracks Se murió Así va a pasar toda la partida Es normal, bro Voy a ver si voy aquí a la wetlane, man Quiero gankearles Quiero ir full cargas también de ferocidad Voy a cargar las carquitas acá Voy a cargarlas más Si voy full cargas es de joy Voy Let's go, boy Muy bien, gente Ayuda a pushar Como buen niño que soy Y nos vamos Agarramos la experiencia Y todo, Gucci, bro Y de milagro Tengo Tengo smite Está en top, ojo Voy a intentar esta madre, bro Viene la compi, ¿no? Ya, me voy No puedo, man Está la guarrindonga esta Protegiendo 50 segundos Voy a ir a la bot lane Es muy friggenkeo La bot, la verdad Es que no tiene algo Que me pare como tal Lo único que me puede frenar Es Tarik Pero si le hago la 13-14 Y le hago la inclinación ahí No me agarra Siempre cuando no tengo smite Es el momento de hacer el dragón, bro Ah, pero cuando lo tengo No es el momento, man Me preocupa mucho Legal A Kali, man Demasiado me preocupa Tengo que irme Porque el Drake Ahí corre peligro No, tiró hasta May Porque siempre le pelea, bro La van haciendo shit Y si le sigue peleando, bro May, ¿por qué se...? Ay, Dios, May Esto sí es de niños maricas Ah, ok No te dije nada No dije nada, no dije nada Esta madre está muerta Voy con... Voy con la papa Muy bien Estaba viendo la papa rotar Y yo hasta el momento Aquí era con la... Ah, dragón Porque me dice pinche renga Solo se va a hacer cada ese Madre ¿Qué les pasa? Legal Esta es la gente más rara Del universo, bro Legal Legal Madre Matamos Pinche renga No dejas kills Bro Yo nada más estoy apoyando La jugada No entiendo, man O sea, hice mal ahí En ayudar Hice mal, bro Sí, es tanque No ocupa kills, bro Está bien Akali Ok, está bien Akali Pero igual la madre Esta madre iba a flashear ahí Por como se estaba moviendo Iba a flashear Y salir reputida O loco Por apoyar ahí Ya la murió Y ahora es mi culpa De que muera Porque no le dejé kills Le tengo unas ganas A la nueva jungla Uy, loco Vamos Vamos Lo agarra, bro A ver Las dos kills Se las llevó el carry No Una pike A ver No está mal que pike Se lleve kills Se va a hacer full letalidad Y les va a violar Tenemos torre Vamos, vamos Tenemos torre Sacamos torre Sacamos torre Focus Let's go Súper bien, gente Primero la torre Ay, no La torre la terminó acá Ah, no Tenemos a la mal fight Que la está cagando Ojo No se muere Uf Buenísima, loco El Bambi es muy free kill Con el gato Legal Le brincas encima Le quebraste la espalda La misión acá es que Akali agarre kills Ahora Me hace falta una kill Quien es Irelia, creo, ¿no? No, Irelia ya la matamos Atros, se me hace falta Y mal fight murió, loco Por no dejarle la kill My bad Uh Uf Buena, compi Se me dio el oro Buen teleport, crack Es free kill Es free kill Bambi Legal Es tan free kill Me encanta Bambi Me fascina, bro Se muere, se muere O sea, o la Bambi Es mala O estamos rotos nosotros Una de dos, bro Pero la Bambi es Es una vergüenza Bambi Está en free kill legal Ahora nos hacemos esto Y que la Bambi Nos va a pedir aleluya Nos va a gritar aleluya Vete, vete Vete a este compi Vete a este compi Ay, loco El buen mal fight Loco Con red Que buena, man Madre la Bambi Pobrecita Y el mal fight Con kills El mal fight Que quiere kills Hay puros Iconos En esta partida, bro What a damage Que es ese daño, man Irelia Murió Deleteada Detonada, bro Agua, agua, agua Que fue ese daño, bro Se murió, ¿no? Se murió, ¿no? Let a bitch Le damos el slow Está muertísimo Voy por dragón Ya, ya hay que se la jueguen Venir en la family, compi Madre, que fácil este juego legal Hay juegos que cuestan un pichazo Y juegos como estos Que son totalmente regalados Lo que Madre, le desinstalé Lola a la A la Irelia Se lo desinstalé, loco What the fuck Me subo la E Para más one shots Yo creo que es el poder Si esa runa, bro Esa runa Lo que pega, man Dejarme esto, por favor Gracias Lo vamos a volver a borrar La borro, la borro, la borro Amarrada y bukaqueada, bebé Porecita, loco Madre, la Irelia legal No siento que ¿Con por qué le hago tanto daño a Irelia, man? Bueno, es que llevo 9 kills Ojo también, ¿verdad? Y lleva las 5 cargas de la pasiva Que son 25% más de daño aumentado Y ahí la Mi respuesta A mi propia pregunta A Pelio lo agarro Y le desinstalo Los Loles nivel 9, man Ojo al Malphite On kills Buenas, locos Ya está, ya Yo creo hasta maire Voy, voy modo one shot Voy modo retard Si, bro Voy modo tonto Voy modo tonto Está muertísima, bro Porecita, no puedo hacer nada Y menos la familia, compi No puedo hacer nada, bro No puedo hacer nada No, la verdad es que esto es Jungle Difference Madre, no hizo nada El pony este El venado No hizo ni picha El maipay con kills De hecho, sí Es un meme Ya lo maipay Debemos de irnos ya Esto aquí es tryhard Siempre digo lo mismo Vámonos Vaquemos Eso es tryhard Siempre me quedo y me termine matando Por culpa de mi team, bro Que no sabe jugar el LOL Me gustaría quedarme Tengo el icono de dractar Ma, ahorita me van a decir Ay, chinillo La dractar ya no quita wars Ni, 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 ni Tengo que explicar La misma vara Siempre que juego, ma Pero sí, sí revela Acá No tienen visión de mí Uy, uy, uy El Aphelios Se la comió a Aphelios, ma Con pelitos Ven un Aphelios Y ya no ven un Aphelios Qué rico, ma Ahora Vengo un Irelia Espero cooldown Cinco segundos Y me tiro Ver acá Que está con esta madre Tres segundos Y me tiro Tengo que irme Tengo flash Don't worry Tengo flash Tengo flash Tengo flash Da igual Da igual Da igual Ok Si tiene que dar igual Uy, casi la mato Se mueren Se mueren Se mueren Queda un hit Bien ahí, compi Yo decía Tengo flash No importa Pero la cagué Por intentar Dearme Vamos a perder Aquí yo creo ¿No? La R Le pega la R Pero no tiene R esta madre El pony No, mi cadea Perfecto Y este madre Con kills Ahí va farmeando Nice Está escalando El compi Ojo que ya salimos Para el dragón A ver si lo puedo hacer Es algo risky Si se la hace MF ¿No? Muy risky Otro que veo divertido De jugar Es el caín azul Con las botas Con las botas amarillas Bueno Voy a por Irelia Uno Le pego la Q Tengo la burbujita Lo matas con la Lo que pega Tenía que haberme curado Tal vez Tenía que haberme curado Ya no la guanchoteo ¿Por qué? ¿Qué se hizo? Ah, se hizo esta vara Mae Si ocupo matatanques De haberme llevado El El last whisper Si mataba Esta mae fácil Y ahora se hace el doble Perro Bien, bien, bien Ocupo el matatanques De una Se hizo tanque La perrita De viaje se notó El daño Que le hice Muy poquito Esa runa Si, yo creo que Si tiene bastante Más daño La otra ¿Qué es lo que tiene? DPS Tal vez Por la velocidad De ataque Se mandó la saiyajin Yo voy a tirar torre Se me cuidan Compis Muy bien Se me cuidan De verdad Yo paso A hacer esas tonteras Esas yoladas Y ya está Partida más fácil Loco WTF Le robé la torre a Malphi DF Bro Primera vez veo a alguien Que se enoja Porque un Rengar Agarre kills De verdad Que se enoja Si Si No 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 ¡Suscríbete al canal!